...momentos ya acaba de culminar esta sesión de consejo en relación al debate del sector de transporte. Se acaba de levantar entonces el pico y placa. Gerente, se ha levantado el pico y placa, ¿a partir de cuándo va a ser vigente ella? Bueno, el principio legal dice que un día después de la publicación de esta norma, entra en vigencia. Entonces esperemos que esta norma sea publicada en los siguientes días para que de día corran sus efectos legales. Gerente, en relación al cuadro de infracciones también ha habido mucho debate debido a que no había un consenso por parte de los regidores en algunos puntos. Sí, ahí tal vez lo que ha faltado es una mayor pericia por parte de algunos regidores, sobre todo los que no son parte de la Comisión de Presupuestos y Planeamiento, porque en la Comisión de Planeamiento y Presupuestos se había acordado que estas sanciones iban a ser de igual, gravosidad como plantea una norma nacional que es el Decreto Supremo 016-2020, que habla del cuadro de sanciones respecto al transporte público. Y es lo que hoy día ha quedado, ¿no? Se ha mantenido, menos mal, esta misma propuesta que concuerda también con la propuesta nacional. Muchos transportistas indicaban que el porcentaje de infracciones ascendía para la municipalidad a un 30%, a comparación de a nivel nacional que era un 10%. Bueno, siempre los transportistas van a tener que cuestionar este tipo de normas, porque obviamente hay un riesgo de aceptación a sus intereses. Pero recordemos que una sanción solamente se da cuando existe una infracción, por lo cual llamamos tanto a nuestros conductores, a los empresarios, a nuestros pasajeros, a que sean respetuosos de la norma, porque al fin estas normas están ligadas a la salubridad, a la salud de las personas, de la comunidad de Boncay. Ahora que se ha levantado el pico y placa, ¿se va a intensificar los operativos, gerente? Bueno, los operativos, las actividades son permanentes, son rutinarias. Lo que sí nosotros vamos a señalar es que estamos tratando de implementar reformas en el ámbito del transporte y también con otras gerencias, con otras áreas de manera complementaria, como es la Gerencia de Desarrollo Económico, junto con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Otro punto que le interesa mucho a la población es si desde la Gerencia de Transporte se puede hacer algo en relación a los pasajes debido a que ahora ya van a poder transitar con total normalidad la mayoría de taxis, ¿no? Sí, vamos a de todas maneras invitar a los conductores y a los empresarios a exponer por qué no hay una coherencia en el aumento de los pasajes. No hay una justificación. Bueno, recordemos que el combustible a nivel mundial ha bajado. Segundo, estos conductores, sobre todo en las categorías M2 y M3, van a ser beneficiados de un apoyo económico, de un incentivo económico desde el próximo mes. Entonces, no habría una razón coherente o justificable para este incremento. Por eso vamos a llamarlos y vamos a invocar al razonamiento, también a la transparencia de ellos en sus actividades.